Voy a mandarle un mensaje a Ladybug haciéndome pasar por Cat Noir para quedar ahora con ella en la plaza, así Ladybug acudirá, pero en vez de Cat Noir apareceré yo y Ladybug caerá en mi trampa y así ya nada podrá detenerme, mi plan saldrá genial y yo me convertiré en Ladybug. Ay que bien, que tengo un mensaje de Cat Noir y me pide que quedemos ahora en la plaza, que bien, es que me apetece muchísimo verlo, que esta semana no lo he visto nada, pues voy a arreglarme para mi cita con Cat Noir, pues ya estoy lista, me voy a la plaza a ver a Cat Noir que no quiero hacerle esperar, pero que raro, donde se habrá metido Cat Noir, si en el mensaje ponían que él ya estaba aquí en la plaza, como es posible que haya llegado yo y él no esté, que estará pasando, no sé, pero todo esto me parece muy raro. Ahí está Ladybug, ha caído en mi trampa, este es el momento para atraparla y convertirme en Ladybug, esta vez nada puede salir mal. ¿Qué ha pasado? Si estoy atrapada, no me puedo mover, ¿qué está pasando? ¿Quién me ha hecho esto? Hola Ladybug, ¿qué tal estás? Antibag, has sido tú, tú me has atado, pero suéltame inmediatamente. Me temo que no voy a poder soltarte Ladybug, de verdad, lo siento mucho. Cat Noir va a llegar enseguida, que había quedado con él, y él me va a rescatar y entonces la que quedará atrapada vas a ser tú, Antibag. Cat Noir no va a venir, Ladybug, ese mensaje te lo mandé yo y al final has venido y has caído en mi trampa. No importa, Antibag, él me encontrará de todas formas si lo sabes. No lo creo, Ladybug, Cat Noir nunca te va a encontrar porque no te va a buscar, estás atrapada, te quedarás encerrada para siempre. ¿Qué es lo que quieres, Antibag? ¿Qué es lo que pretendes conseguir esta vez? Lo que quiero es ser Ladybug, así lo tendré todo, incluso tendré a Cat Noir. ¿Y cómo piensas hacer eso, Antibag? Nadie te creerá, nadie creerá que eres Ladybug. Está todo calculado, Ladybug, esta vez nada podrá salir mal, mi plan saldrá a la perfección. Pero, ¿cómo piensas hacerte pasar por Ladybug? Eso es imposible. No seas impaciente, Ladybug, ya lo verás, todo a su tiempo. Deja de jugar y suéltame de una vez, Antibag, este plan no saldrá bien como ninguno de los tuyos, esto es una locura. Estás muy equivocada, Ladybug, esta vez todo saldrá bien, lo tengo todo calculado. Cat Noir me conoce muy bien y nunca va a creer que tú eres Ladybug. Eso ya lo veremos, y ahora me voy a poner mi disfraz de Ladybug. Es perfecto, nadie sospechará de que no soy la verdadera Ladybug, y así Cat Noir será mío para siempre, mientras tú te pasas el resto de tu vida aquí encerrada. Yo me quedaré con todo, esto va a salir genial. ¿Y cómo piensas explicar que ahora soy rubia? Eso es muy fácil de explicar, Ladybug, un pequeño cambio de look. Simplemente me he cansado de mi aburrido pelo negro y me he puesto rubia, que es mucho más bonito. Y ahora me voy con Cat Noir, que no quiero hacerle esperar. Adiós, Ladybug. ¿Dónde estará Ladybug? Se me ha mandado un mensaje diciéndome que viniera al parque, que yo ya estaba aquí, pero por aquí no la veo. ¿Qué estará haciendo? Hola Cat Noir, ¿qué tal estás? Siento mucho el retraso, es que me he entretenido arreglándome. Ladybug, ¿pero eres tú? Sí, claro, ¿quién iba a ser? ¿Por qué lo dices, Cat Noir? No sé, es que el pelo ahora lo tienes diferente, ahora eres rubia. Sí, es que ya me he cansado del pelo negro y ahora he decidido ponerme así rubia. ¿Te gusta? No sé, a mí me gustabas más antes Ladybug, pero si a ti te gusta, pero es que no es solo el pelo, te veo como diferente. Esas serán cosas tuyas, Cat Noir. Si estoy bien, soy yo, como siempre, no sucede nada. Sí, claro, está bien. Pues vamos a dar un paseo, que seguramente sean solo imaginaciones mías, Ladybug. Vamos a pasear. Tengo que conseguir salir de aquí, encontrar a Cat Noir y explicarle todo lo que está pasando, que es anti-baje, que es una impostora. Tengo que conseguir sueltarme, a ver si tirando un poco de aquí y otro poco de aquí. Por fin he conseguido sueltarme de aquí. Me voy corriendo, que tengo que encontrar a Cat Noir y explicarle todo lo que está pasando. Ha sido una tarde fantástica, Cat Noir. Me lo he pasado genial en el parque contigo, pero ya me tengo que ir a casa. Sí, la verdad es que yo también me tengo que ir a casa. Sí, pero si quieres nos podemos ver mañana, Cat Noir. Sí, claro, eso sería estupendo. ¿Quieres que te acompañe a casa, Ladybug? Ay, no, no es necesario, gracias, Cat Noir, pero puedo ir sola y voy dando un paseo. Está bien, hasta mañana, Ladybug. No sé si serán imaginaciones mías o no, pero la verdad es que veo a Ladybug muy rara. No sé qué estará pasando aquí. Cat Noir, menos mal que estás aquí, te he encontrado. Ladybug, ¿eres tú? Pero si acabas de irte a casa, que llevamos toda la tarde juntos en el parque. Y tu pelo, pero si estaba rubia, yo no entiendo nada. ¿Qué está pasando aquí? No era yo, Cat Noir, era Antibag. Ella me atrapó, me tendría una trampa y se disfrazó de mí. Pero, ¿cómo no me he dado cuenta? Yo ya te veía muy rara, pero nunca pensé que no eras tú, que sería Antibag. Sí, ha sido Antibag. Y lo peor es que cada vez sus planes le salen mejor. Vamos a tener que hacer algo, Cat Noir. Sí, tenemos que tener mucho cuidado, Ladybug. Y ahora, es mejor que te lleve a casa. No vaya a ser que Antibag te vea por ahí y te vuelva a atrapar. Es mejor que nos vayamos. Sí, tienes razón, Cat Noir. Mejor vámonos a casa. ¿Habéis estado atentos al vídeo? Seguro que sí. ¿De quién se disfrazó Antibag para engañar a Cat Noir? Si sabéis la respuesta, dejadla en los comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Si os ha gustado el vídeo, dadle a like y recordad que podéis suscribiros en el círculo del medio. Y si queréis ver más vídeos de Mundo Peques, solo tenéis que darle a cualquiera de las dos flechas. ¡Suscríbete al canal!